...que conozco desde hace tiempo. Gracias también a la Casa de Velázquez por la acogida y gracias a ustedes por estar aquí. Un trabajo de 35 años en el que yo estoy a punto de poner un corte desde un punto de vista académico y que en un momento en que pienso que no sé nada, porque parte de las cosas que escribí en un momento ya no las comparto. Sin más, voy a leerles un texto porque si no yo tiendo a irme por las ramas y tengo un tiempo preciso. Todos sabemos que el vestido marca a menudo las diferencias de género, de edad, de estatus, etc., entre los individuos. En muchos casos, sirve también para delimitar las fronteras entre distintos grupos étnicos. En la sociedad colonial hispanoamericana, el vestido desempeñó desde el primer momento un papel importante como marcador, como demarcador en la construcción de la frontera entre indios y no indios. A pesar de las diferencias existentes en las vestimentas autóctonas desde tiempos prehispánicos, y a pesar también de los progresivos cambios provocados por la presencia europea, de algunos de ellos hablaré hoy, los estudiosos del periodo colonial encontramos de cuando en cuando en los documentos dos expresiones globalizadoras para referirse a la manera de vestir, andar en hábito de español o andar en hábito de indio. En tanto rasgo externo y de aparente fácil lectura, vestir uno u otro parecía permitir reconocer a simple vista y en cualquier lugar quién era indio y quién no. Sin embargo, en la práctica, vestido y pertenencia étnica no siempre se correspondían. En el área virreinal peruana, sobre la que voy a tratar, y aquí tengo que hacer un inciso, pone Andes, siglo XVI, supongo que fueron los organizadores los que añadieron ese paréntesis, y espero que no se defrauden porque no voy a hablar tanto de los Andes, categoría que se podría tomar como países andinos, sino de virreinato del Perú y muy concretamente de Lima. Fue una tropeza mía no específica. Entonces, digo que en el área virreinal peruana, pero también en otras áreas de Hispanoamérica, desde fechas bastante tempranas hay indios, tanto hombres como mujeres, que visten total o parcialmente a la española. En un primer momento se trata de individuos estrechamente vinculados a los conquistadores, como en el caso de don Martín de Poechos, más comúnmente conocido como Martinillo el intérprete, próximo a los Pizarro y casado con una española. De él se decía que era un indio españolado. Más tarde, vestir como español se convierte en un signo de prestigio entre los caciques y, a veces, en un privilegio asociado a su cargo. Pero también ocurre esto entre individuos desarraigados y de sectores marginales y, sobre todo, si se trata de los espacios urbanos. En 1560, por ejemplo, los alcaldes de Indios del Cusco solicitan al cabildo de la ciudad que se tomen medidas contra algunas mujeres indias que andan vestidas de ropa de castilla. Cito. Dijeron que en esta ciudad hay un gran daño en que se desirve a Dios nuestro Señor y que la República también recibe daño en dar lugar a que las indias de españoles y otras que andan extravagantes y sin amo y que viven de tener en su casa a otras indias que viven mal y crían chinas. Chinas es un término que se utilizaba para jovencitas sirvientes. Y después las venden a los españoles y a los mestizos. Y andan vestidas de ropa de castilla y de otras cosas que encarecen la República. Y esto es mucho prejuicio y mal ejemplo en esta ciudad. Por tanto, que piden a sus mercedes que lo manden remediar, proveyendo que estas tales indias se casen y no anden hechas viciosas y malas. Y mandando que las que no fueran casadas, que no puedan traer líquida de lienzo, líquida, es yigya, la parte de arriba del traje femenino, ni de paño, líquida de lienzo de castilla, ni de paño ni de seda, ni camisa de castilla, ni zapatos, ni hebillas de cuero, ni de terciopelo, ni topos de oro, y que manden otras cosas que sean necesarias para remediar este daño. Solo falta añadir que el cabildo de españoles dio una orden prohibiendo todo esto, tal y como se les pedían los alcaldes de indios. Las múltiples connotaciones de tipo social, moral y simbólico que unos y otros atribuían a ir vestido de español o de indio se ponen bien de manifiesto tanto en los intentos por imponer, como acabamos de ver, normas y leyes al respecto, como también en las diversas propuestas y llamadas de atención en escritos de carácter moral, reformista, etc. No voy a tratar de aquí de ellos. Solo para aquellos que estén interesados, les mencionaré que se remitan a la nueva crónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala, terminada hacia 1615, donde se refleja muy bien los muchos cambios que se habían producido y que a él le incomodaban mucho, y que se estaban produciendo en la manera de vestir de los síndromes. Estos cambios eran, en primer lugar, fruto de la ruptura de cánones y normas prehispánicos, a tal punto que Guamán Poma no dudaba en afirmar que cualquier indio del común y bajo podía vestir como si fuera un señor principal y hacerse llamar don. El abandono de un elemento tan significativo como el yautu, un cíngulo o cinta que llevaban los indígenas alrededor, en la frente y sujetando el pelo, que en tiempos del Inca permitía establecer la pertenencia de un individuo a un determinado grupo o región, favor haciendo así el control de la población, representaba una de esas rupturas. Es decir, fue un accesorio que se renunció de inmediato a él, tal vez por el control que llevaba detrás. Esto iba normalmente, acompañado a estas rupturas, de una progresiva occidentalización, tanto por el tipo de telas usadas como por la incorporación a la indumentaria de nuevas prendas. El no uso del yautu, por ejemplo, dio paso al sombrero, una prenda que adquirió un alto valor simbólico. Aunque las fuentes son escasas, hay algunas que nos permiten vislumbrar los cambios que se fueron operando en el vestido de los indios del común, sobre todo en los medios urbanos. Aquí me referiré principalmente a los indios e indias residentes en Lima a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, sobre los que nos ofrece una valiosa información un padrón de indios realizado en 1613 y de la que destacaré, de esta información, algunos aspectos que pudieron favorecer los cambios de los que voy a hablar. Lo primero a tener en cuenta es que aproximadamente un 95% de los indios e indias enumerados en el padrón, digo, ciudad de Lima, no vivían intercalados con toda la población. No había un barrio específico salvo el cercado, que estaba Extramuros, que fue creado para, bueno, un sitio cercado para, sobre todo para los indios que venían a hacer la mita y que, bueno, protegerles por las noches. Pero Lima no se caracterizó por tener barrios específicos, parroquias específicas de indios, salvo esta del cercado, que a los pocos tiempos había negros, había todo tipo de gentes viviendo en el cercado. Entonces, el 95% de los indios que son enumerados en el padrón, casa por casa, tienda por tienda, taller por taller, eran inmigrantes que procedían de áreas tanto rurales como urbanas y que cubrían desde Chile a Quito, predominando los de origen serrano frente a los de la costa. Esto quiere decir que pertenecían a diferentes grupos étnicos con tradiciones culturales diversas e incluso lenguas distintas. Muchos de ellos, tanto hombres como mujeres, afirman haber venido a la ciudad cuando eran de corta edad. Otros dicen que los dejaron en Lima a sus padres cuando eran pequeños para que aprendieran un oficio y otros declaran ser huérfanos. Muchos sostienen que no conocen a sus respectivos caciques ni a sus encomenderos. Aunque la mayoría son hombres en edad activa, entre los 18 o 50 años, predominan los solteros y entre los que están casados algunos están solos, pues sus esposas se quedaron en la comunidad de origen. De las parejas que viven juntas en la ciudad, sorprende el alto número de los que uno y otro provienen de áreas muy distantes entre sí, a tal punto que se puede suponer que el matrimonio se llevó a cabo siendo ya residentes en Lima. También resulta sorprendente el escaso número de hijos que declaran tener y la gran cantidad de parejas que no tienen ninguno, a pesar de tener una edad apropiada para ello. En definitiva, lo que he querido decir con estos rasgos es que se trata de personas que o bien viven en estructuras familiares muy débiles o simplemente carecen de ellas. Y si algo parece caracterizar a la mayoría es sobre todo su desarraigo respecto a sus lugares de origen. Ahora bien, el padrón nos muestra que esta población indígena que, como he dicho, vivía entremezclada por toda la ciudad, estaba totalmente imbricada en las estructuras sociales y económicas hispanas, empezando por los sirvientes domésticos, de los que muchos de ellos eran niños y niñas de corta edad, que residían desde pequeños en casa de sus patrones y con cierta frecuencia sin ningún tipo otro tipo de vínculo con una estructura familiar propia. La gran mayoría de los indios varones adultos ejercían de artesanos, destacando el gran número de desastres, por ejemplo, seguido por el de zapateros. Estamos hablando de un colectivo, el padrón, de dos mil y pico indios, pero donde había, además, oficiales y aprendices de todo tipo de oficios y ocupaciones. Los talleres y tiendas en los que estos trabajaban podían pertenecer tanto a un indio como a un español, a un mestizo o a un mulato y a menudo en un mismo taller había artesanos de los diferentes proveniencias. Se compartían, pues, espacios de trabajo donde se adquirían saberes y prácticas útiles para poder participar en un mercado que sin duda favorecía una cierta movilidad social. En cuanto a las mujeres indias que figuran en el padrón, además de las sirvientas, hay un nutrido grupo que se dedicaban a la elaboración de chicha, como sabemos, una bebida alcoólica a base de maíz, cuyo consumo estaba generalizado entre toda la población y que ellas vendían en sus casas o en las múltiples tabernas y pulperías de la ciudad. Además de las chicheras y pulperas, algunas mujeres declararon ser vendedoras en el mercado o gateras del término katu, que significa mercado, katu del quechua. También a veces aparece la palabra tián, que es la palabra mexicana. Unas de estas mujeres, de estas vendedoras, unas vendían ropa y otras tenían puestos de alimentos crudos o cocinados, actividad en la que competían con mestizas y sobre todo con negras y mulatas tanto libres como esclavas. Situado en la plaza mayor, en cuyo entorno había numerosas tiendas fijas y puestos móviles llamados cajones, el mercado era precisamente uno de los espacios importantes de sociabilidad frecuentado día a día por los sectores sociales más humildes y donde establecían relaciones de amistad económicas, etc. Una vez esbozado el marco en el que se movían, aunque sea de trazos muy gruesos, volvamos al tema de su indumentaria. Una de las fuentes que nos aporta información que digo que son escasas y que proviene de los registros de protocolos notariales son los acuerdos o contratos suscritos entre, por ejemplo, un particular y su sirviente doméstico o entre un artesano y su aprendiz y en los que el compromiso que adquiere el patrón o maestro suele incluir la obligación de darle cama, comida y vestido. Pues bien, cuando se trata de un sirviente o de un aprendiz identificado como indio, la ropa que se le da es definida a veces como ropa ordinaria de indio y consiste en una camiseta a manera de túnica larga hasta debajo de la rodilla y una manta para echarla sobre los hombros, ambas de algodón. En tiempos del Inca eran de abasca, un tecido muy vasto, aguasca. Ahora bien, hacia finales del siglo XVI a estas dos prendas, a la camiseta y a la manta, se suelen añadir, además, elementos europeos, concretamente, calzones, zapatos y sombreros de fieltro. Este carácter híbrido en la indumentaria se convertirá en algo habitual a comienzos del siglo XVII, al tiempo que aparecen casos en los que la ropa estipulada como pago es toda de tipo occidental. Así, por ejemplo, Juan Tomás, indio de Chuquisaca y constructor de guitarras, establece un acuerdo con un mercader de Lima para trabajar para él durante tres años a cambio de 500 pesos, comida, casa y cama y, además, dice, tres vestidos de español, zapatos y sombreros de fieltro fino. No especifica de lo que más. Esto es lo que concierne a algunos de los cambios ocurridos en la indumentaria masculina de esos indios urbanos. Algo semejante, pero yo diría que incluso con mayor intensidad se produjo respecto a la indumentaria femenina, como se refleja en los mismos contratos, sobre todo en aquellos, en primer lugar, hechos por mujeres como sirvientas, mujeres de sectores humildes. La vestimenta ordinaria básica de la mujer consistía en una especie de falda llamada anaco, formada por un rectángulo de tela de algodón sujeto a la cintura con una faja y en la parte superior otro rectángulo de tela sobre los hombros llamado jiquilla que iba sujeta con un gran alfiler o tupo. Esta era la denominada ropa de la tierra, elaborada masivamente lo mismo que la de los hombres por los indios de las comunidades rurales para hacer frente al pago de sus tributos a los encomenderos y que estos los encomenderos introducían en los mercados de los centros urbanos. Sin embargo, también desde finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII empiezan a aparecer con frecuencia elementos de tipo español. Así, en el contrato suscrito en 1605 por Luisa de Acuña, una india limeña, figuran como parte del pago cito dos vestidos ordinarios de india de algodón que se entiende liquilla y anaco y con cada vestido un faldellín de cordellate y camisas, paño de cabeza de Ruan, se refiere a Ruan, a los paños importados de Ruan, la ciudad francesa, pero que se hablaba de un pantalón de Ruan, ya, ya, y botines de cordobán. En numerosos contratos de esta primera década del siglo XVII desaparecen el anaco y la lligya para dar paso a sallas, camisas, faldellines, chales o mantillillas, etc. Sorprendentemente, a pesar de la desaparición de las prendas tradicionales, el conjunto sigue siendo denominado vestido ordinario de india, como ocurre en el contrato suscrito en 1607 por Francisca Guatinki, quien debe recibir dos vestidos ordinarios de india consistentes cada uno en camisa y jugón, paño de cabeza de Ruan y faldellín y mantillina de cordellate. Según Nancy Lowry, este conjunto de prendas, este que acabo de decir por último, pasó, debió convertirse en el vestido habitual, sobre todo, entre las sirvientas, pues en algunos contratos más tarde se le llama vestidos de india criolla, es decir, de india natural de Irán o vestidos de india limeña. La historiadora norteamericana Karen Grauward, usando como fuente unos dos centenares de testamentos de mujeres residentes en Lima y Trujillo, Trujillo del Perú, ha demostrado hasta qué punto cambió la manera de vestir de al menos una parte de las indias urbanas con algunos recursos económicos superiores a los de las sirvientas. Los primeros cambios ocurridos ya en el siglo XVI tienen que ver con las materias primas y el tipo de tejido usado para confeccionar precisamente sus yigyas y anacos. Además de las tradicionales de algodón, las testadoras enumeran también entre sus prendas anacos y yigyas de paños tejidos en los obrajes coloniales, tanto de Quito como de Perú como de México, o hechas con telas de variados colores e importadas de Europa o de Oriente, tales como los paños de Ruan, sedas de la China, terciopelos, rasos, cafetanes y damascos y a veces bordadas o ribeteadas con hilos dorados. Algunas de ellas poseen incluso yigyas de cumbi, un tejido extrafino reservado en tiempos prehispánicos a los incas. Y una misma mujer puede tener, además, entre sus ropas prendas procedentes de distintas zonas del Perú, independientemente de cuál sea su lugar de origen. Es decir, puede venir de Potosí y tener una yigya de Lunaguaná, que además se especifica porque debían tener prestigio, yigya pintada de Lunaguaná. A la vuelta del siglo XVII, las testadoras limeñas aún seguían vistiendo anacos y yigyas, pero el grueso de su vestuario consistía ya en prendas confeccionadas con tejidos importados y prendas de estilo español. Así, en 1600, Catalina Saxa Nurma tenía, según su testamento, dos yigyas de Damasco verde y púrpura y además un gran cofre de México lleno de sallas y corpiños de paño y tafetán, un salluelo español azul, así como capas y velos como los que llevaban las mujeres españolas de la ELE. Asimismo, Catalina Carguay Chumbi, originaria de Guarotxiri, pero residente en Lima, incluía en su vestuario unos cuantos anacos y yigyas, la mayoría ya gastados, pero además un espectacular yigya de seda color lavanda con un ribete de seda en púrpura y rojo y una faja de tafetán color violeta. No todas las testadoras tenían prendas tan lujosas y caras, pero tampoco eran casos aislados. Las más adineradas vestían compaños de Quito, Perú o México, además de rasos sedas y terciopelos. Ya no usaban anacos sino sallas y camisas, aunque al mantón o chal que ponían sobre sus hombros le seguían llamando yigya muchas veces, sin importar de qué tejido estuviera hecha. Así, Lucia Cusi mencionaba en 1624 una yigya de terciopelo chino de color azul con una cenefa de hilo color dorado. Además, tenía una camisa de ruán, un cubón y una gorguera, unas falsas mangas y un barbiquejo de seda dorada. En definitiva, los guardarropas de algunas de estas mujeres eran equiparables a los de cualquier mujer española de posición media. Otro tanto, se podría decir de los guardarropas masculinos, aunque sus testamentos no suelen ofrecer con tanta frecuencia el listado de sus prendas de vestir. Luis Pérez, por ejemplo, dice poseer un traje de terciopelo negro compuesto de camisa y calzón, una capa de lana, medias de seda y dos camisas nuevas, además de una capa de tejido italiano de color lavanda. La adquisición de todos estos productos solo fue posible en la medida en que una parte, aunque posiblemente bastante pequeña, de artesanos, tenderos y pulperas aprendieron a desenvolverse en la economía de mercado y lograron un cierto bienestar económico con el que pudieron comprar no solo ropas suntuosas sino también bienes raíces, parceles de tierra en los alrededores de la ciudad e incluso en algún caso esclavos. Y bueno, como por una cuestión de tiempo tengo que pasar ahora de estos hombres y mujeres que posiblemente entrarían en esa categoría genérica de indios en hábito de español a la otra cara de la moneda que son los mestizos en hábito de indio. Como gente que se consideraba escrita al menos para la primera generación a la república de españoles se sobreentendía que a los mestizos les correspondía vestir a la española y de hecho así lo hacía la mayoría de ellos. Esto se puede confirmar también por los contratos suscritos ante notario con sirvientas y aprendices en los que la ropa que se da como pago al mestizo es la propia de un español. Por ejemplo, María, huérfano mestiza debía recibir como pago al cumplirse ocho años de trabajo como sirvienta 300 pesos de plata corriente un vestido de salla manto basquiña camisas toca zapatos y chapines todo nuevo y añadía para que pueda casarse. Por su parte, Juan, de unos 12 años concierta sus servicios por un periodo de dos años a cambio de un salario de 20 pesos anuales además de alimentos cuidados médicos y un traje completo de paño de México cada año consistente en ropilla balón y medias sombrero dos camisas un cubón y zapatos. Por otra parte, habida cuenta de los valores asociados a la indumentaria era de alguna manera inconcebible que alguien vistiera como indio no siéndolo. Tal vez por ello era bastante habitual como constan las fuentes disfrazarse de indio cuando por una u otra razón se pretendía ocultar la propia identidad esto sucedía por ejemplo entre individuos que estaban huyendo de algo de alguna autoridad o que se disponían a cometer algún delito religiosos que salían subleticiamente del convento para acudir a una cita femenina galanes que mantenían relaciones amorosas no permitidas o ilícitas etc. Transformaban así su apariencia vistiéndose de indios que mantenían para protegerse de posibles miradas indiscretas podría citar casos frente a estos actos de transformismo momentáneo y ocasional donde lo que se pretendía era simplemente tratar de confundir al posible observador mediante una apariencia diferente se daban otros casos de índole bien distinta donde lo que se buscaba era diluirse por un tiempo o para siempre tal vez adoptando otra identidad Francisca de Herrera una mestiza de Potosí y casada con un español se escapaba una noche con un indio con el que mantenía relaciones puesta en ella en hábito de india y el rostro pintado de colorado como algunos indios lo solían usar la pareja llega a Cochabamba donde se casa y viven allí durante un tiempo hasta que es localizada por su padre Francisco González Vaquero un mestizo acusado de bigamia y homicidio logra huir de la cárcel de la Inquisición y tres años después es reencontrado en Arequipa viviendo bajo otra identidad se hace pasar por indio lleva ropa de tal está casado con una india y se hace llamar Don Bernardo Quispeanco el apellido claramente indígena refugiarse en el medio rural travestido de indio parece haber sido una estrategia bastante común y efectiva entre los mestizos a la hora de tener que escabullirse de las autoridades ya en 1567 escribía sobre ello el gobernador García de Castro advirtiendo que cuando delinquían escapaban y se iban a vivir con sus parientes maternos y que una vez vestidos como ellos resultaba imposible encontrarlos de todos modos y aunque no hay datos al respecto cabe pensar que esto era algo meramente coyuntural en sus vidas entre otras razones porque para un mestizo varón andar en hábito de indio entrañaba siempre el riesgo de ser clasificado como tal por alguna autoridad competente y verse compelido a tener que elegir entre demostrar su identidad o de lo contrario pagar tributo acudir a la mitad etcétera etcétera bien es cierto que siempre quedaba la posibilidad de contar con la complicidad de las autoridades locales sin embargo y a pesar de lo que acabo de decir existe bastante evidencia documental de que entre los sectores más humildes si había mestizos que andaban cotidianamente en hábito de indio algo que los coetáneos atribuyen en ocasiones a la falta de recursos suya o de sus madres aunque ésta puede haber sido la principal razón en algún caso no es ni mucho menos una explicación suficiente en contra se podrían traer a colación por ejemplo testamentos de mestizos donde apenas figura algo más que no sean sus deudas y las ropas raídas de español que lleva puestas obviamente el fenómeno habría que relacionarlo más bien con el hecho de haber crecido parte de ellos e inmersos en el ámbito cultural materno ya sea porque sus respectivos padres les abandonaron o ignoraron o ya porque aún reconociéndolos como hijos confiaron su crianza a la madre o incluso a otra mujer los ejemplos de uno u otro tipo que se podrían mencionar son abundantes y aunque todo hace pensar que el fenómeno fue mucho más intenso en el medio rural es decir que vivían en el medio rural con su familia materna también existen datos relativos al medio urbano así en 1560 el oidor Salazar de Villasante de Quito denuncia que los encomenderos de aquella ciudad tenían en sus casas como sirvientes un excesivo número de indios e indias y además a muchas muchachas mestizas nacidas en la propia casa a las que mantenían sus madres a su costa y que cito andaban descalzas y hechas pedazos con hábitos de indias por otra parte el hecho de que la información encontrada se refiere en mayor medida a mujeres que a hombres nos sugiere que pudo ser más común entre el género femenino un factor que debió influir mucho en el caso del varón a la hora de optar tanto la madre como él mismo por una u otra indumentaria perdón he leído mal un factor que debió influir al elegir una u otra tanto por el propio individuo como por su madre es que vestir como indio suponía y ya lo dije antes correr el riesgo de ser integrado en una categoría de tributario por el contrario en el caso de las mujeres no sólo no había este riesgo sino que al menos en ciertos ámbitos existieron posiblemente buenas razones para que se sintieran incentivadas a vestir como indias así parece ocurrir en efecto entre algunas mestizas de la ciudad de Quito según se desprende y voy a sintetizar mucho de un informe elaborado en 1600 sobre la casa recogimiento de Santa Marta una institución fundada cinco años antes por el obispo con el fin de recluir en ella a mujeres perdidas entre otras en dicho informe personas relevantes de la ciudad sobre todo religiosos coinciden en declarar que un número considerable de muchachas mestizas la mayoría huérfanas o abandonadas huérfanas abandonadas o ignoradas por su familia paterna se dedican a ejercer la prostitución y lo hacen en hábito de indias este fenómeno no llamaría tanto la atención si no fuera por dos aspectos de los que el documento deja clara constancia en primer lugar el de que algunas de ellas antes de prostituirse vestían como españolas en segundo lugar la importancia que las autoridades religiosas concedían a su indumentaria a tal punto que uno de los propósitos perseguidos al recluirlas en Santa Marta era precisamente el de que lograr que dejaran de vestir como indias salvo uno de los testigos que atribuye el fenómeno a la falta de recursos el resto dejan entrever otras razones fuera de las económicas así el rector de los jesuitas Diego Álvarez de Paz relaciona el cambio de traje por parte de estas mestizas con el poder pecar con más libertad aludiendo posiblemente a un deseo de no ser reconocidas y tratar de eludir coacciones otro de los testigos dice que aunque los parientes dice visto que se han mudado el hábito de española y puestos en el de India cortándose el cabello por la frente han querido remediarlo pero no han podido como se puede comprobar la transformación de la imagen individual no se limitaba al cambio de la indumentaria pues iba acompañado en este caso de un corte de pelo al estilo indígena había pues una clara intención entre estas mujeres de dotarse al menos a nivel de la apariencia y cara a la mirada externa de una determinada identidad ¿con qué finalidad lo hacía? ¿qué ventaja podía suponerles aparentarse en indias? la respuesta nos viene indirectamente sugerida por las palabras de uno de los testigos quien afirma que una vez recluidas en la casa de recogimiento muchas de ellas cito dejando el hábito de indias distraído y ocasionado han tomado su hábito de españolas en que viven virtuosamente es decir el vestido femenino indígena aparece tan estrechamente ligado a sus actividades por distraído y ocasionado que su simple abandono y la adopción del que se supone corresponderles el de españolas es tomado en este contexto como el signo evidente de su redención de su reinserción en una forma de vida más acorde a la moral cristiana años más tarde en 1633 un informe dirigido a la corona no sólo da cuenta de la continuidad y amplitud del fenómeno en la ciudad de Quito sino que nos ofrece una razón muy clara del mismo a pesar de los intentos de las autoridades por impedirlo dice muchas prostitutas mestizas andan en traje de indias porque resulta incitativo no se trata eso sí de humildes anacos y indias de algodón sino de costosas ropas con adornos de seda plata y oro y cito andan en traje de indias que viene a ser más costoso que el de españolas porque gastan en este traje gran suma de seda oro y plata con que los guarnecen todo a costa de los españoles y gente con quien tienen sus tratos ilícitos por ser el dicho traje incitativo según el autor del informe ocurría lo mismo en todas las poblaciones de españoles desde Cartagena a Tucumán hay que decir que este señor lo que proponía al rey era permitírselo mediante el pago de un tanto permitirle que vistieran estas ropas con lo cual podía ser para la corona un buen recaude económico en la manera de reunir dinero las connotaciones atribuidas a la indomitaria femenina indígena y en particular a su uso por parte de las mestizas también las expone de forma bastante explícita fray Bernardino de Cárdenas por esas mismas fechas en un memorial donde trata de los perjudiciales que son los mestizos a los que considera uno de los mayores males que hay explica que su abundancia se debería en primer lugar a la inmoral conducta sexual de las indias a las que tacha de fáciles en un término muy crítico de la época y todavía hoy agravada por su manera de vestir que resultaría lastiva y deshonesta por dejar al desnudo partes del cuerpo que los españoles no estaban habituados a ver como eran los brazos y los pies para Cárdenas la mestiza en hábito de india habla de que muchas madres las visten como indias y luego las dedican a la prostitución dice a Cárdenas la mestiza en hábito de india parece representar la figura misma de la tentación de la incitación a la lucuria su belleza dice que son hermosas unida al carácter deshonesto y provocador de sus ropas hace de ellas un instrumento diabólico cuya finalidad sería hacer caer en el pecado al sexo opuesto dice son hermosas y traen con esto hábito muy deshonesto lastivo y libre porque andan con hábito de indias que es deshonestísimo de suyo y más añadiendole galas e incentivos de damascos y tamenetes no he logrado saber este esta qué quiere decir esta palabra y pantufos de plata y otras invenciones inventadas por el demonio el remedio a tantos males pasaba inefectivamente por evitar que anduvieran con semejantes ropas la drástica e imposible solución que proponía Cárdenas consistía en separarlas de sus madres indígenas desde chiquitillas y entregarlas a personas socialmente relevantes para que se encargaran de criarlas y educarlas cristianamente donde está Elisa y por supuesto en hábito de españolas esta propuesta de Cárdenas no es el fruto de una percepción del mestizo como alguien ha escrito al grupo español puesto que piensa que con los varones se debe hacer todo lo contrario es decir obligarlos a vestir como indios con manta y camiseta y además empadronarlos como tales indios sometiéndoles al pago de tributos servicios personales mitas etc. Las ideas de Cárdenas y termino enseguida hacen añicos el criterio biológico subyacente en el concepto de mestizo ellas más que biológico diría genealógico y fenotípico ellas vestidas y socializadas como españolas ellos vestidos y tratados al menos efectos fiscales como indios sabemos que la realidad cotidiana distaba mucho de este modelo sin embargo como ya hemos visto tampoco en ellas se daba una total correspondencia entre lo que se era en términos fenotípicos y genealógicos con lo que se era o se aparentaba ser en términos socioculturales de la colisión y ambigüedad que esto producía nos ofrece una magnífica instantánea el citado padrón de indios hecho en 1613 y cito simplemente unos cuantos casos que aparecen en el padrón ya digo que fue casa por casa taller por taller un indio apuntado por el notario que iba con el visitador un indio llamado Jerónimo López que estaba en hábito de indio y dijo ser mestizo digo talleres tiendas casas un muchacho indio cortado el cabello vestido en hábito de español el que dijo ser indio y criollo o natural de esta ciudad otro indio que así parecía serlo y vestido en hábito de español que dijo ser mestizo casado con una india mestiza llamada Ana María criolla de pisco o sea natural de pisco una india mestiza casado con una india la cual dijo ser mestiza y lo parecía un muchacho llamado don Juan de Zúñiga y Acevedo vestido en hábito de indio un mestizo que estaba en la dicha tienda trabajando dijo que era su hijo y de constanza Kipe india natural de Juan como bien se puede constatar entre la definición que el empadronador da de un determinado individuo su apariencia física y su propia autodefinición existe toda una gama de variantes que no son sino el reflejo de una sociedad muy compleja y diversa pero estructurada y pensada no debemos olvidarlo según un modelo de categorías fijas de la población españoles indios negros mestizos donde situaríamos en los casos aquí mencionados la línea de demarcación de la frontera entre unos y otros el vestido era sin duda una referencia esencial que permitía escribir a un individuo a un determinado grupo y atribuirle una identidad a partir de unos códigos supuestamente compartidos sin embargo en la práctica la línea imaginaria por él trazada como demarcador de las diferencias era como hemos podido ver bastante sinuosa y equívoca por otra parte hemos de tener siempre presente que el vestido a la vez que posibilita la ascripción por el que ve permite también como si de una segunda piel se tratara expresar la voluntad o intención de autoadscripción por parte del individuo por parte del individuo que lo usa una segunda piel que permite además todos los cambios posibles así pues en circunstancias como las aquí estudiadas difícilmente se podría saber si quien lo lleva lo hace como signo de adhesión a un determinado grupo y expresión de su identidad o simplemente para esconderse detrás de él indios que vestían como españoles mestizos que vestían como indios ¿qué identidad se les podría atribuir? ¿en qué casillero meterles? En definitiva el uso de una u otra indumentaria es uno de los muchos elementos que nos sumerge de lleno en esos espacios intermedios de lo híbrido donde los límites se confunden y los perfiles identitarios se vuelven ambiguos y difusos ofreciéndonos una imagen en que la idoscópica de la sociedad colonial siempre compleja y difícil de aprender los centros urbanos coloniales como Lima fueron espacios proclives a los mestizajes a las transferencias a los intercambios donde se forjaron prácticas y producciones culturales novedosas y donde se significaron construcciones identitarias fructuales estas construcciones identitarias fructuantes de manera progresiva ponían en evidencia el desajuste entre un modelo social que pretendía fijar unas fronteras étnicas bien delimitadas entre españoles negros e indios y una realidad social y cultural caracterizada por un gran dinamismo y en la que una cierta movilidad social era posible terminado